La salida pedagógica combina dos objetivos importantes, primero pues obviamente una salida que implica la recreación y el contacto de los estudiantes con un entorno natural cerca a Bogotá y segundo pues obviamente hacer un proceso de diagnóstico empresarial. El oro orejiamarillo es un oro muy especial que solo anida en partes muy altas y esta palma, uno de los motivos por los cuales es tan importante es porque es la palma más alta del mundo. Respecto a gestión ambiental pues me parece muy importante este tipo de salidas porque uno relaciona el entorno con la parte académica. La cosa que me alegra es que les ha permitido evidenciar toda esa carreta que se habla en clase y que se ve materializada en un proyecto real, en un proyecto que tiene todo un sentido de futuro y un sentido de presente como lo es el Parque Natural Chicaque. ¡Gracias!